Música Bueno Pisteros buenos días Vamos saliendo de Sogamoso Vamos rumbo a Gamesa Esta es la salida de Sogamoso Vamos a hacer una ruta corta Vamos rumbo a Cápezaboyacá Es un pueblo cerca de Sogamoso El cual queda aproximadamente a 40 minutos Una hora de camino Entonces vamos saliendo por la salida a Norsa Bueno amigos acá llegamos a la glorieta que está a la salida de Sogamoso Donde a mano izquierda conduce a Norsa Y a mano derecha la vamos a tomar Es donde conduce el municipio de Corrales Y para donde vamos para Gamesa Bueno amigos acá vamos pasando frente a Serías Paz del Río Es uno de los referentes acá en Boyacá Ustedes al fondo se pueden ver Y ya vamos llegando A una parte que se llama Bado Castro Donde ustedes pueden comer empanadita Comprar cositas para La ruta Comprar cositas para Bueno esta es la zona que llamamos como Bado Castro Comprar cositas para Comprar cositas para Acá al puente donde a mano derecha vamos a empezar el ascenso a la ciudad de Gamesa Derecho vamos a Taxco y a Corrales Pero entonces vamos a coger acá a mano derecha Bueno amigos mira esta la subida a Gamesa Entonces vamos a empezar Vamos a empezar con la subida Más o menos el promedio subiendo Está aproximadamente del 8 al 10% Entonces ya les voy a mostrar Más o menos el promedio subiendo Lo que más importante es para cuando vayamos a subir una pendiente muy inclinada Es de una vez tener la relación adecuada Con eso evitamos daños Evitamos problemas a la subida Como me pasó acá Entonces para que lo tengamos en cuenta Que la relación esté correcta para iniciar la subida Eso es importante para garantizar que no tengamos alguna falla mecánica No. 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 Bueno mis amigos que tal la vista, estamos más o menos kilómetro 17, pero miren los paisajes tan bonitos de la subida a la mesa. Bueno ya nos vemos arriba. Llegamos a Gamesa. 2.750 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya les voy a mostrar cómo es la entrada al pueblo y ya nos vemos. Vamos a ir hasta el parque principal y listo. Vamos a ir. 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 Entonces, distancia desde Sogamoso, distancia desde Sogamoso 20.8 kilómetros. Es como la distancia que tenemos a una altitud de 2.750 metros sobre el nivel del mar. Acá está la capilla, la iglesia del pueblo y el parque principal. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal